Hace poco más de dos años, la salud de Eileen Gómez sufrió un golpe devastador. Hoy es parte del grupo de romeros de Río Claro. Ella se unió en el camino en Tinoco de Osa. Lo vengo haciendo por una promesa. Yo tuve un derrame lumbar hace aproximadamente de entre dos a tres años, lo cual me dejó paralítica de la cintura para abajo. Mis resultados eran completamente nulos, no tenía posibilidad alguna de volver a caminar, nunca más. Me vieron los mejores especialistas a nivel nacional. En muchas sesiones y buscando explicaciones, nunca, nunca nadie me pudo dar una respuesta y llegaron a la conclusión de que mi enfermedad no tenía reversión. Entonces que iba a ir deteriorándome poco a poco y que era imposible, que pudiera volver a caminar. Un día llegué, doble rodillas y le pedí a la Virgencita de todo corazón que si ella me levantaba, yo iba a hacer esa caminata. El hoy por hoy, hace aproximadamente como un año y un par de meses, ella me concedió eso, por medio de dos personas. Entonces, de ahí es que yo vengo haciendo este recorrido. Esta vecina de finca 611 en Palmar Sur de Osa vive su primera romería llena de fe. Hay personas, lo que he podido escuchar, hay personas que vienen por devoción, que ya tienen como la, como te podría explicar, se hicieron de la manera en que tienen que hacerla año con año, independientemente si tengan o no situaciones, hay otras que vienen a pagar promesas, como en mi caso es eso. Hay demás personas que vienen por experimentar qué es o qué pasas en todo ese trayecto, pero más que todo por fe, es lo que más se escucha. Porque sí te puedo asegurar que si no tienes fe, no lo vas a lograr. Es muy, muy, muy difícil y doloroso a la vez. Eileen confiesa lo duro del recorrido, que este martes cumplió para ella su tercer día. Honestamente, muy difícil, desde el primer día se me hicieron ampollas gigantescas en la planta del pie. Me ha tocado ir caminando, con esas ampollas he logrado el día de ayer, fue un día en que no pude terminar, porque era tanto el dolor que me tocó desistir. El día de hoy, ya gracias a Dios, hoy sí pude terminar y espero seguirlo haciendo durante los próximos días y llegar a la meta final. Porque la meta final de nosotros es poder llegar sanos y salvos a cumplir nuestra promesa. Un testimonio de fe, como muchos que hoy ponen a miles de ticos recorriendo las carreteras con un solo destino.